La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que establece normas para la matriculación de vehículos. Tras su promulgación, los rodados saldrán de aduanas ya con la chapa definitiva. Con la aplicación de esta ley se prevé ahorrar tiempo en gestiones y brindar mayor seguridad a los usuarios, ya que al momento de la compra el rodado ya tendrá chapa definitiva y los datos del usuario ya estarán en el registro del automotor. Ya va a poder circular inmediatamente con la chapa definitiva. Va a tener dos días, así como lo establece la ley, el texto de la ley, para solicitar o para obtener la habilitación municipal para transitar. Y 60 días a partir del acto, en este caso de la expedición del certificado de nacionalización o de la factura de venta del vehículo, a partir de esa fecha va a tener 60 días para presentar la documentación formalizada, en este caso por escritura pública, ante la dirección del registro de automotores a los efectos de la obtención de la cédula verde. Lo que para el usuario representa un ahorro en tiempo y dinero, para la dirección del registro de automotores significa una pérdida de más de 2.500 millones de guaraníes en recaudaciones al año. Para la dirección del registro de automotores, sí, es una lástima porque se pierde un documento, o sea, se ha derogado el uso de un documento que es la chapa provisoria, que para nosotros fue de muchísima utilidad y que prestó buenos servicios en su momento y bueno, eso también lastimosamente tiene su repercusión económica para la dirección del registro de automotores. Ahora, el registro del automotor trabaja en la reglamentación de esta ley y se prevé que la normativa entre en vigencia dentro de 90 días.